minecraft pero si toco el césped se acaba el video, si chicos ya estoy viendo la garganta y ahora voy a intentar y voy a intentar chicos obviamente no tocar el césped voy a hacer un pequeño corte obviamente para que tome toda esta tierra vamos a intentar los chicos uff, yo les hago de pijón no, no